Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Catarina y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estuve ausente por un rato, primero porque hay mucho ruido acá en el complejo, están armando muchas casas nuevas, están decorando, poniendo pisas, saludo, grrrr, después estuve enferma, que es un video que voy a publicar ahora sobre el coronavirus, o sea, no tuve coronavirus, pero así me testearon, vayan a ver ese video. Y bueno, en realidad nos llegó esta oportunidad que nos mandó un cliente de CAI, nos mandó una fruta típicamente china, Xiangmen, y es típica del sureste de China, y justo esta semana, la semana básicamente donde se cosecha y se come, te la puedes también frizar y guardar, pero si la querés comer fresca como esta, se come esta semana, y es justo una ciudad de acá, unas 2-3 horas de Ningbo, que este cliente vive ahí, es de ahí, y bueno, nos mandó varias cajones, con eso tenemos unos cuantos así, así que bueno, vamos a abrirla, vamos a probarla, es una fruta típica china, un poquito rara, súper buena, súper dulce, yo ya la he comido antes, fuera de temporada, mismo la casa de los padres de CAI tiró en un árbol, que comí hoy en la mañana, antes que pudiéramos cariño, que estuvimos ahí pasando el fin de semana, pero son mucho más chiquititas y no tan dulces, y estas están geniales, es solamente esta época, así que si vienen a China en el verano, estamos en, estamos en el mes de junio, principios de junio, es donde se cosecha, esta ciudad hace una gran festividad por la cosecha y la gente puede ir y cosecharlas, o sea, es como una actividad donde vos podés ir y cosecharlas con tus propias manos y llenar tus cariño y llevártelas a tu casa, es algo tradicional de acá chino, tradicional de esta época, se vino ahora el Dragon Boat Festival, así que bueno, vamos a probarla, es bien rica, es un fruto rojo, digamos, esta se la he mostrado por mis padres y dice, wow, que es eso, quiero probarla, es así como se ve, estas son bastante grandes, a ver, todavía más grandes, las que son comúnmente fuera de temporada no son tan grandes y las que no son de su ciudad tampoco son tan grandes, y no sé si se ve, pero son como muchas pelitas que tiene, bueno, mis uñas no están para nada lindas, esta es la Yang la Yang Mei, la Yang Mei, la Yang Mei, se puede ver que jugosas que son así con celos de bala, digamos, tan divinas, y vieron como son estos pelitos que tienen, voy a dar un mordisco super jugosas y frescas, pero la vez que le puedo como ir sacando los pelitos y la despeluzando, básicamente, es como si fueran muchos pelitos de jugo o de fruta, no sé si se nota, mmm, mmm, en cuanto a sabor, es más dulce que una frutilla, porque viste que esas frutillas pueden ser así, es más dulce que una frutilla, más jugosa que una frutilla, más dulce que, ¿cómo se llama? un blackberry, que las molas, es bastante parecido a una molas, pero más dulce, 0% vacías estas que estén ahora en temporada, las que son menos que hace, la casa de Kai tiene un poquito de ácido, rojo, son super rojas, que tengo hasta las dedos rojos, y a ver, voy a buscar, porque se dice que mientras más oscuras, de acá se ve un poco más roja y está más oscura, que mientras más oscura, más dulce, o sea, un poco más, más ripe están, más maduras, mmm, voy a terminar una, y al medio tiene un carozo, o una semilla digamos, vamos a probar este que es todavía más oscura, bueno, también tiene como un gusto algo salvaje, como a silvestre, mmm, menos más que estoy usando negro, si no me hubiese manchado todo, es un super jugo, si se puede ver también, por la bolsa donde vino, que abajo también todo ese jugo que hay, no sé si se ven, pero abajo bastante, y también, si no las logras comer básicamente todas en un día, lo que se puede hacer que les mostraban es hacer marmeladas, o hacer vino de esto, que también es muy tradicional para esta fecha, que la gente lo fermente o lo haga en un vino, o lo mezcle con alcohol y lo haga preservado, digamos, de esa forma. Es una fruta super rica, autóctona de China, creo que no hay en ningún otro lado, en inglés la conocen como Waxberry o Mulberry a veces, es de la variedad de los frutos rojos, pero es bien extraño, es muy, muy rico, muy, muy, muy rico, y acá, la gente que ha venido a China sabe que, o que conoce algo de contra de China, que los chinos no son tanto comer torte, comer nada de eso, sino que, un buen regalo para un niño es una fruta y no un alfajor, por ejemplo, una fruta y no una torta, así que es un buen regalo para hacer, y bueno, es un regalo también para la festividad que se viene a la festividad de China. Así que bueno, es bueno también cuando te regalan algo así de algún lugar autóctono, de algún lugar más como exótico para nosotros, a que ellos no estén tanto exóticos, pero es bueno una tensión, y algo especial como es esta fruta que es, tiene una temporada muy corta, digamos, si bien la podes quizás comer un poco más adelante, ya no va a tener el mismo sabor, esta es la coma de poca, justo esta semana, mismo nos dijeron, vengan ustedes a elegirlas, o sea, vengan ustedes a sacarla del árbol con nosotros, lo llevamos a excursiones en eso, pero no teníamos el tiempo para ir hasta allá y hacerlo, porque en la universidad trabajó cosas, entonces dijimos, ay, muchas gracias, me encantaría poder hacerlo, realmente me encantaría poder ir sacarla yo del árbol, y ir comiéndola a la amiga que sacó del árbol, pero no teníamos tiempo, es una actividad que se puede hacer, que la hacen también a Canning Boy, Farms, ibas a decir, ay, como se llaman, como plantaciones, esto que también ofrecen este servicio, nos puedes ir, y sacar las tuyas, y comer bien, te sacas, y después te pesan lo que te llevas, y pagas por eso, y además pagas por la experiencia, tenés eso también a Canning Boy, y en la zona esta, pero la más especial es de la ciudad de Chienchu, que es donde son originales, y es donde se hace un gran festival a base de esto, y básicamente toda la población se reúne a juntar estas cosas, y hay gente que viaja adentro de China para juntar eso, si estás en la zona sureste de China, digamos, de Shanghai para abajo, hay de esta fruta, también hay una zona que se puede conseguir, porque obviamente se mandan, a nosotros nos mandaron por correo, te las mandan en cajones cerrados, con un pack de hielos adentro, digamos, como esos de polifom, y bueno, llegan bien, llegaron frescas, todavía están frías, incluso llegaron unos un ratito, y yo las saqué de ahí, las metí en la adera, porque tenemos unos cuantos de estos, obviamente no las vamos a comer todo en un día, que acá se tuvo que ir a visitar un gueto, y se llevo una, como también para, como con aquí y dientes, y bueno, eso es todo por hoy, espero que les guste, les muestro por acá otra, se pueden ver acá los pelitos, ahí como, como podría ir sacando uno por uno los pelitos, Young Mei, es muy rica, se las recomiendo probar, no se van a arrepentir. Bueno, eso es todo por hoy, es un video un poco en cortito, solamente para mostrar lo que es esta fruta, ahora les voy a dejar más acercamientos, nos vemos pronto, síganme por Instagram, suscríbete, suscríbete a mi canal, chau.